. Vicenta, va directo a una trampa. Let's be ready, ¿OK? ¡Ey! Hijos de puta, mataron a la Coyote. Yo quiero darte ese hijo que tanto deseas. Vamos a embarazarnos. A ver, mija, ¿tú no te acuerdas que cuando perdimos a nuestro bebé, el médico fue muy, pero muy claro? Tú no me puedes dar hijos, Josefina. Patrón, no sé cómo decirle esto, pero nos sorprendió la amiga y la dea en la frontera. Sí, se empezó a armar la balacera y nos quitaron toda la merca. Nos fumigaron con plomo. Yo de por un milagro me pude salvar. ¿Milagro va a ser que no te mate por esta cagota de los gatos? Entonces, el cabrón del poligringo Martín nos traicionó. ¡Aquí les mandan saludos a los taseros, señores! ¡Let's go, 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 go! ¡Go, come on! Es mediodía, deben de estar atrapando toda la droga del indio Amaro. Ya a Phillips le debe de haber caído el 20 que le dije lo de la cueva del diablo y el decomiso de la droga para confundirlos y sacármelos de encima. Así es que, si quieren estar bien, vámonos. Suban al camino. Tienes el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¡Piringos! Ni se lo imaginan. Mi gente no me va a dejar abandonado. ¡Disparo! ¡Arriba! Si detuvimos esa droga fue porque la Coyote nos pasó las coronadas. Come on, man. No hicimos ninguna labor de inteligencia. No mi madre, no yours. Si acaso es de ella. It is pretty ironic. ¿Qué? Que te van a promover gracias a Vicente Acero. ¿No? ¿Qué pasó? Ya puso la puerca, Chucho. La muñequita que le encargaste a los Reyes Magos ya va en camino a tu rancho. Lorena, esa es la voz del lindo Amaro. Y la otra voz es la de tu papá. No entiendo de qué están hablando. Obviamente no. Además, mi papá jamás hablaría con un delincuente como él. O sea, neta, ni siquiera se entiende. Ay, mi hija, hay otra cosa que yo nunca te quise decir. Si Chucho se enteró algún día, la desgracia va a caer sobre la familia Casares. ¿De qué está hablando? No me quiero imaginar qué sería capaz de hacer ese maldito monstruo el día que descubra que Abelardo no es su hijo. Papá, papá, escuché unas grabaciones en el laboratorio de Manuel. Eras tú hablando con el indio Amaro. ¿Y las grabaciones que yo tengo también son mentira o qué? Ey, si no te he vendido delante de todo el mundo, es porque no quiero destrozarle la vida de Salvador y a tu hija Lorena. O le pones punto final al negocio que tenés con el indio o si no está peligroso. Ok. Si no me dices el motivo de esta llamada, te voy a tener que colgar. Supongo que sabes que tu hermana es Coyote. Estamos enterados de que acaba de cruzar un grupo muy grande de migrantes. Ah, no, pues haces tu tarea, poligringo. Si sabes tanto, me imagino que también sabes que ella y yo estamos distanciados, que no nos hemos visto en años, que lo único que tenemos de hermanos es el apellido. Ella nunca se quiso asociar con mi familia, así que no sé ni dónde está ni qué hace. ¿De verdad? Fíjate que ese grupo de migrantes lo rescataron de un rancho que pertenece al indio Amaro. De él tampoco sabes nada. Todo el norte de México conoce mi bronca con ese cabrón. Parece que ahora solo hablen inglés a sus compas de la migra, para que me tumben mi merca. No, 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 no dije nada indio. Cuando Larry me pagó, no puedo hacer nada porque ese día mi jefe me ha preso y por eso no cumplí con los seres. ¡Estaba preso! ¿Qué escaladas de la corriente? No las entiendo. Soy más de los de antes, la vieja escuela. ¿Quién te lo dijo? Entonces, ¿verdad? Yo no soy hijo de Chucho. Tú también me engañaste. No, 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 por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre pensar que no eres hijo de tu padre? ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Eres igualito a él! ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Por qué quieren ponerte en mi contra? Me dijiste que no tenías tratos chuecos con el cártel de Tijuana. Y que Adelmira había inventado no sé cuántas jaladas sobre ti. Y esa es la única verdad. Mi madre sí. Hay un video que lo prueba todo. Y yo estoy cansado, papá, de tantas mentiras. Ahora sé la verdad y no me pienso callar. Me vale madre lo que pase. ¿Qué quieres decir con eso, hijo? ¡Habla! Abelardo, te lo suplico. No digas algo de lo que te puedas arrepentir. ¡No, quédense abajo! ¡Que nadie se mueva! ¡Belardo, no vayas! ¡Que te van a matar! Tranquila, Rosario. Quédate aquí, ¿OK? ¡Con cuidado, hombre! ¡Voy contigo, vamos! Tuti, ¿no esperaba verte acá? Imagínate, soy yo. Gustavo. O preferís que te diga Mario Casas. Adelmira no solo me robó documentos, sino que ahora también hay un video. ¿Te imaginas si esa chica llega a la prensa? Pues hay que buscarlo, tío, para quemarlo. Y busca también las grabaciones que dejó el colombiano Manuel. Encuentra todo lo que se relacione con el indio Amaro y lo destruyes. Cuesta lo que cueste, mi hijo. Si me entiendes, ¿verdad? Estoy esperando una respuesta. ¿Qué fregados se traen ustedes dos en mi propia casa y en mis espaldas? Ya deja de acusar y decir cosas que no son ciertas. Ya te dijeron que no pasa nada, Gallo. Relájate. Relájate nada, p... Tiene una cosa, yo soy tu patrón, no te andas confundiendo, güey. ¿Te gusta mi vieja o qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta mi vieja o qué? ¿Eh? No, no me gusta tu vieja. Yo sé que la señora es tu esposa y yo sí la respeto, Gallo. ¿Cómo fue eso? Entonces, ¿y qué? ¿Qué estás buscando, mamón? A ver, Eric, por favor, por favor, ya. Salvador y Vicente se van a morir. A menos que quieras hacerme un favorcito. Lo que sea. Habla con tu compadre de la PGI. Necesito un escuadrón de policías federales para asaltar una bodega allí en el Gabacho. ¿Estás loco? ¡Eso es imposible! ¡Candidato! Estamos en el norte de México. Aquí los patos le tiran a las escupetas. ¿Entonces qué? Un escuadrón de cuicos federales a cambio de la vida de Salvador y Vicente Acero. Lo tomas o lo dejas. Yo estaba muy mal por ti. Y Tepo me estaba tratando de ayudar a calmarme. Tú y ese cabrón del Tepo se pueden ir derechito a la fregada. Si yo no he corrido a ese mugroso de este rancho, que es mío, es porque me vale madre lo que hagas con tu vida y a quién le abras las piernas. ¿A dónde vas? ¿Vas a verte de nuevo con esa mujer? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Entonces yo sí debo quedarme callada nada más porque tú eres macho? Está bien. Tú y tu rollo feminista, la verdad que me da igual. ¿Qué tiene esa mujer que no tenga yo? Mira, mija, ella hizo lo que tú nunca has podido y jamás podrás. me va a dar un hijo. Carlos. Carlos, ¿qué pasa? Siga, pues. Carlos. ¡Carlos! ¿Qué? ¿Nesta me lo vas a pedir aquí? ¿A qué, pero? Pues eso pensaba. ¿Qué me dices? Cásate conmigo, Chenta. Lo que me pediste es estar listo. A esta hora mis hombres deben estar haciendo la chamba para el Indio Maro. Mi querido Chucho, me estoy jugando el puesto en la PG por ayudarte. Ay, compadre, no me vengas con mamas. La diferencia entre tus hombres y los del Indio Maro es que los tuyos ganan una miseria. Todos estamos en el mismo barco, compadre. Relájate, por favor. ¡Baje, baje! ¡Baje, baje, baje! ¡Loto! ¡Paparachis! ¡Paparajos! ¡No, no! ¡Más! ¿Su corazón no resistió el impacto? ¿Tenía mucha sangre bombeando a la vez? Uy, eso veo. Oiga, doctor, ¿y va a salir de esto? Hay que esperar. Estas 48 horas son vitales. Ay, no, qué pecado. Venga, pero yo le hago una preguntita. Eso, pues, ¿en qué momento? Ya sé, se le baja. Uy, no, 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 Tuti, vos sos un motor. O fue que le diste una pastillita rara por ahí. Silindio Mario está detrás de todo esto, como estoy pensando. La coyote nos va a sacar de dudas. Y a ver a ustedes quién los invitó para la boda. Muestren su tarjeta o se van así. Esto es un evento exclusivo. O sea, que los que no están en la lista se fregaron porque ni de Mirones los quiero aquí. Ay, no, 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 parce. Ya, 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 de verdad. Deje de gritarme que yo lo único que le he traído a su papá es felicidad, muñeca. ¿Llamas felicidad al infarto que casi le provocaste? Pues, mejor morir de amor que de rabia porque tu propia hija te quiere robar. ¡Ay, tú eres! ¡Mamá! ¡Mamá te vas a quedar con el dinero de mi papá, p... ¡Bueno, ya basta! Estamos investigando un caso que tiene que ver con narcotráfico. Anoche hubo un asalto a los depósitos de Homeland Security y sabemos que el cártel de Tijuana está detrás de todo esto. Pues, la última vez que pasé revista, ninguna de mis niñas era cuatrera, ni asalta edificios. Ellas nada más complacen hombres sedientos. Así que, pues, al menos de que tengan una orden de allanamiento, tú y tú se me van. Sabemos que Vicenta Rigores es una de las coyotes más conocidas de la zona. Y la ruta de los narcos es la misma que usan los traficantes de personas. ¿Y qué me dices del rescate de los migrantes que estaban esclavizados en el rancho del Indio Amaro? Porque de eso sí sabías, ¿no? Creo que no me entendiste cuando hablamos, pero te repito, yo no sé cómo localizar a Vicenta. Ella no tiene nada que ver con mi familia. Ahora, algo que me está llamando la atención es que creo que tú traes algo contra mí. Primero consigues mi número de forma ilegal y ahora conoces mi paradero de la nada. A ver, a ver, a ver, Salvador. Nuestros métodos son perfectamente legales, ¿ok? Simplemente te estamos interrogando para averiguar. No, 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 muy bien. Lo de la legalidad, digo, porque entonces, hablando en términos legales, ustedes, poligringos, deberían saber que no pueden estar molestando a un ciudadano mexicano que viene al paso con una visa turística. Si me quieren interrogar profesionalmente, van a tener que pedir permiso a las autoridades federales de mi país. Al menos de que yo haya cometido un delito. Que no creo. ¿Estamos? Siempre he admirado la fuerza que tienes y siempre he valorado tu lealtad. Y si te vas a hacer cargo de nuestros negocios, pues tienes que saber todo. Y con esto me refiero a todo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Todos los negocios, bueno, pues tienen sus secretillos, ¿no? Y los empresarios, pues los guardamos celosamente para pasarlos a manos de nuestros herederos. No, es que, padre, no te estoy entendiendo ya. ¿Qué secreto? Esto es el verdadero sustento de nuestra fortuna. No, nadie. Hey! Hey. ¿Qué tal, padre? ¿Qué te pasó? ¿Ere you okay? Yeah. Claro. Sí.